A ver, ¿cómo están? Soy Juanjo Nakajodo y hoy día vamos a ver un poco cómo es vivir en Inaka. Nos vamos a ir a la estación donde yo vivo, la estación de Fukaya, para ver algunas cositas, como por ejemplo, cuánto cuesta vivir en un apartamento por aquí, ya en la zona de Saitama, un poco más al medio de Japón. Así que después de ahí nos vamos a ir a la estación para mostrarles un poco porque hay tiendas, hay sitios donde alquilan departamentos que están cerca a la a la estación y hay fotos y todo para que puedan más o menos ver cuánto te vale, cuánto te cuesta vivir en la zona un poco más alejada de la ciudad. Y bueno, vamos para allá porque en la estación también hay Sakura, así que vamos a ver Sakura igual. A ver, esta es la estación de Fukaya. Muy obvio. Bueno, sí me queda más cerca la estación de Cumbagaya, o la de Cagohara, mejor dicho. Pero bueno, pertenezco yo a Fucaya. Mira, Fucaya Hanna Festival, Festival de las Flores. 4.27, abril 27 y 28, sábado domingo. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Habrá que ir, ¿no? Festejando que... Shibuzawa. Bueno, acá creo que hay una foto de Shibuzawa. Por aquí debe haber una foto de Shibuzawa. Bueno, adentro ahí. Se usaba aquí. Bueno, así era Fucaya Hanna, la singular que está ahí. Acá está, acá está, acá está, acá está. Los nuevos billetes de 10.000 yenes están con este personaje. El que creo es esta síndrome. Él es nacido acá. Estudio en el extranjero. Y trajo ese ladrido rojo que ven afuera. ¿No? Como es la estación. Trajo para acá. Han hecho una novela, una serie. De... Y por eso la estación es así. Y parece que a los de Tokyo les costó hoy copiaron este estilo, ¿no? En el extranjero, no hay nada. En el extranjero. En el extranjero. En el extranjero. A ver, como ven es muy tranquilo, vi por acá. No hay mucho tráfico. Tráfico de gente, de personas. Bueno, es unas cosas buenas de vivir en provincia. Se puede decir. Mira, ese Kanban tiene mi... Apellido de mi abuelo. Mi Yoshi. Ahí está en el extranjero. Ah, todos homos. Mirad, viste que venden... Alquilan departamentos acá. Alrededor de Fucay. A ver. De la estación tiene unos pequeños... Vimos en todo. Montecarlo, no sé. Las populares máquinas para hacer... fotitos. No vas a encontrar así todo de luces como hay en Tokio pero hay, al menos te puedes ganar un Switch, te puedes ganar un Playstation también, arroz, te puedes ganar 10 kilos de arroz, para los que dicen que no hay botella de basura, si hay botella de basura, ah acá se separa, botella de plástico, can y arriba las tapitas, las tapitas también se sacan y se separa, es alrededor de la estación, Sky Heights, ah este es un zapatos, zapatos, hay un hotel, en el parqueo 24 horas está 440 yenes por acá, tienes un Toyota 30k, si vienes por acá y no quieres andar caminando, te vas a la Toyota que está saliendo de la estación nada más, y, ah, te alquilas un carro, eso es lo bueno, que te vas a cualquier lado de Japón, bueno, los que viven en Japón, que tienen su breve eje, van y puedes alquilar tu carro sin ningún problema, vamos a ver, hay que ver por acá, en este parque, ¿cuánto está? eh, no dice, pero dice la altura máxima, dos mil lealtos, ocho, 1.500, casi me doy como el poste, podría andar leyendo por ahí, está la Toyota 30k ah, el que adapta, ¿cómo se dice el que adapta en español? el muñequito representativo de Fucaya es el negui, ahí está el muñequito, dice octubre, es 10, que es octubre y está con lo de Halloween, y así vas a encontrar por Fucaya bastantes muñequitos de ese negui, negui, este, cebolla china, acá se fabrica bastante cebolla china, o se produce mejor si no se fabrica, se siembra, tienes karaoke, tienes un gimnasio, tienes algunas tiendas por aquí también, esta es la nueva pista que hay, mira, siguen ahí, hay tachos de basura, lo vuelvo a repetir porque muchos se quejan que no hay, no hay, si hay y estamos relativamente cerca del otro, ahí al fondo está la municipalidad, esta es la nueva pista que han abierto, la han hecho el año pasado que la abrieron para el Matsuri. Esta es la vida tranquila que hay en provincia, aquí tienes hotel y en este alquilas un cuarto por acá, alquilas tu carro que está al costado y puedes venir aquí porque hay varios sitios acá en Furcaya que son muy turísticos, como la casa de Shusawa Eiji, como también que más, el parque de las flores, después tienes el museo, mira acá están los apartamentos que te decía, que iba a comentarlos un poco de cuánto cuesta vivir en zona así de provincia, 37.000 yenes, un departamento, tienes tu cuarto, tu living, mira ese de dos pisos 45.000, era una casa, una casa 45.000 yenes, 45.000 yenes, casa del año 90, 1990, abajo tienes tu cocina, un cuarto y en segundo piso dos cuartos, acá son dos cuartos 45.000 también, de más, 49.000, 29.000 no un one room, one room es un solo cuarto, 29.000 yenes, lo barato que te cuesta vivir acá, y esto es una casa, mira es una casa, 45.000 yenes, la comparación de Tokio, que son los precios 150.000 yenes, 180.000 yenes, vamos a poner un diseño, más vaga, más vaga como dicen en japonés, familia, más tachos de basura, cuando vean esto, para mostrarles un poco, ese tipo, no sé, pajarito, pongamos en una imagen por ahí, nave, dice, moya seru gomi, este es cualquier tipo de, de basura que tengas ahí, no, bolsas, papeles, se pueda, se pueda quemar, botellas igual, botellas se separan con las tapitas, las tapitas se ponen aparte, acá, vin, que es vidrio, y kan, que es, eh, aluminio, latas, se separan, así que si ven ese de ahí, este de aquí, es para que tú botes la, la basura normal, no, los, los vasos de esta, o cualquier papel que tengas por ahí, bueno, regresamos hacia el otro lado de la estación, para ir, agarrar el carro, y regresar a casa, porque era solo para, era solo para mostrarles cómo es vivir en Inaka, este es el pueblo donde yo vivo, se llama Fukaya, búsquenlo ahí en el Google, si están por Tokio, buscan Fukaya, lo voy a dejar escrito ahí, aquí, Fukaya, aquí vivo desde cuando tenía 16 años, ya tengo 40, no sé cuánto tiempo, y bueno, vamos a casa, y lo dejo con algunas tomitas de la estación, ojo, miren, miren, no hay nada de basura, nada de basura, ay sí, error, hay un envoltor de caramelos, pero después, nada, nada más, así que, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo de Fukaya, y nos vamos a casita, a dormir, porque estoy de torno a noche, así que, que sabe, Fukaya, y nos vemos en el próximo vídeo de la ciudad, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!